¡Ay, Lulú! Porque todas lo pidieron Las mezclas que te harán suspirar Esto es para ti, mija En su tubo Ahora el malo soy yo ¡Mi madre! Despertando con su música Las más grandes emociones Dale con todo, DJ Quiero que sepa Que no sé vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no hay de vivir con ella Quiero que sepa Que ella ha sido la primera Si no la tengo No tendré más quien me quiera Porque no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no hay de vivir con ella ¿Para qué? Si no la tengo Es que no sabe Es que no sabe Que la quise Que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo Nunca habrá algo Que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón En un momento Si no la tengo Si no la tengo No hay de vivir con ella No hay de vivir con ella Que mal me siento Darse más amor A diario Que sin besos La piel se marchita ¿Cuántas veces te dije Que le dieras Rienda suelta a la pasión Que me amaras sin fronteras Que te dieras toda entera ¿Cuántas veces te lo suplicaba yo? Yo tenía sed de ti Y eso a ti no te importó Lo siento Ahora es tarde ya Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá mi duelo Mi felicidad es primero Es tarde ya Para poner el corazón Tarde ya Para la reconciliación Para la reconciliación Quedarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más sin verte El hombre Que sabe mezclar Y que da sin duda Una excelente cátedra DJ Cristian Carvajal El pavito El pavito De las nenas Los pavitos Los pavitos Los pavitos Los pavitos Los pavitos Y mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Tu mirada me flotiza Tu recuerdo Tu sonrisa Y encima Mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Te subo en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Y encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Te subo en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Vives con él Como una estatua con él Nunca una flor Ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien Un maniquí de papel Un maniquí de papel Que teme dejarse llevar Por miedo llegarse a romper Por miedo llegarse a romper Vuelves aquí Nunca supiste mentir Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la amante infiel Atrévete A sentirte deseada Atrévete a sentir Que hay un hombre en tu cama Y que soñar Y que soñaste despierta Venga la puerta entre alieta Venga a volar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentirse la amada Atrévete a vivir Sin pensar de mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva en una noche Y en una pasión Alguna vez Colocándote pieza tras pieza Como tiene que ser Me envolviste despacio En tus tiernas redes Y me amaste en la forma Que solo tus aves Me atrapaste en tu embujo De mujer ardiente Con tu mirada fría Y tu cuerpo caliente Como un niño indefenso Caí entre tus brazos Y dejándolo todo Cedi a tus encantos Permití que mi orgullo Lo daré en el suelo Y bebí de tu neta De miel y veneno Te amo Soy tuyo mujer extraña Que siempre te acompaña En tu loco mundo De mujer araña Te amo Soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Y después me devores Despertando Despertando con su música Las más grandes emociones No me hace feliz No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates Deseo yo y aquí Ya nunca vemos dos Cuando ya no tengo Cuando ya no tenga nada Más que ver contigo Voy a hablar mal Voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Las mezclas Que te harán suspirar Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil perdonarte ¿Por qué? Porque mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo pedí Fue algo bonito, bueno y simple Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti Y tu triste mirar Es con aquellas lágrimas Golperé ¿Cómo podré vivir Un año sin dolor? La carta dice espérame Golperé El tiempo pasará Un año no es un signo y yo Golperé Que difícil es Vivir sin tu amor Ay, en la vida mía La fuerza de mis días Golperé Golperé Volperé Volperé Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame Volperé Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará La carta dice espérame El tiempo pasará El tiempo pasará Un año no es un signo y yo Volveré Que difícil es Vivir sin tu amor Sabor 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 Salsa Salsa Desperdicio Desperdicio el deseo con tu Pecado muerto No quieres No quieres No quieres luces Te hago el amor a oscuras Quiero tenerte Así que siempre Dios Sonroje en mi cuello al besar Con tu vientre Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor DJ Cristian Carvajal